Tenemos la contracrónica de Barak Feber. Hoy nos sumergimos en ese coral de personajes que siempre se ubican detrás de la portería de cualquier estadio de fútbol y que se hacen llamar barro. Los hay con la cara pintada. Nunca falta el de los pelos parados, ni mucho menos el luchador 100% varonil. Entre todos, el azar nos conduce hasta el macho alfa, también conocido como líder. Ese hombre, obligado por su miopía a vivir el partido de espaldas a la cancha. Cuando habla, todos atienden al líder de la logia, pero por hipnotizante que sea su discurso, es imposible verlo a los ojos teniendo esa panza chelera. Así que fuera poses y axilas al viento, con ustedes, el hombre más guapo que jamás pisara el bautemo. El que impone el sol, con el que baila y canta el estadio. Pero ser el maestro de orquesta de una barra es todavía más desgastante que ser entrenador del equipo, pues se tiene que lidiar con todo aquel que no muestre aguante. Si el director técnico tiene que acarrear a 11 tipos, el líder de la barra tiene que hacer lo propio con cientos. Y hay quienes definitivamente no nacieron para alentar al equipo. Él, contra Jaqueca y Mareo, no seguirá siendo que para eso es el líder. Jugadores, entrenadores y directivos van y vienen. La afición es la única que permanece. ¡Gracias! 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 Gracias.